Hey gente de Incatón, ¿qué tal? Vamos a hacer una nueva video de reacción en esta ocasión. Vamos a estar con Ryan Castro. No se olviden siempre, por favor, suscríbanse aquí a nuestro canal. Mi nombre es Cruzado, así que también me pueden encontrar por ahí en las redes sociales, pero eso no importa. Lo que importa ahorita es la reacción a Ryan Castro. A ver, ¿qué onda con Ryan Castro? Vamos a verlo. Malori, ok, Malori. Vemos que está con la temática así de policía de Tombo, ¿no? Bien, bien, a ver. Man, ya, con las patrullas y todo, uniformado, bien. ¿Escucharon ahí? ¿Quién Records? Si es que no me equivoco y la memoria no me está fallando. American Records, el sello de jiquero, la compañía de Kevin Roldán, ¿verdad? Colombiano, por supuesto. ¿Alguien que me pueda, por favor, que nos pueda ayudar, que nos pueda ilustrar un poquito? Me dejan aquí en los comentarios. ¿Qué, qué, qué, qué flow es este? ¿Raga, ragamuffin? No sé. Ahí sí, ando un toque desconectado. Pero por favor, si me dejan en los comentarios. Pero está chorado, está chorado. A ver. Man, ya, de noche, una flaca en la moto. Es como que la historia, asumo que es como que él está de Tombo, él está de policía, él le está persiguiendo, ¿no? Está persiguiendo a la flaca, está en persecución. Claro, el lugar está cerrado, está bloqueado y él... Qué chorado, qué loco, de verdad. Él está así con todo su uniforme de policía. Bien, 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 bien. Ryan Castro, ¿eh? Malori. ¿Cobra por Paypal? Qué quemado. Bien, Ryan Castro, ¿qué? A ver. Se la robó. Bien, bien, muy bien. Ryan Castro, Malori. Seguimos. ¿Ustedes se han dado cuenta que esas fraguitas colombianas... No sé, te lanzan unas miradas... Ay. Y ahí como que están, no sé, todos en un tono, un tono así en la calle, ¿verdad? Una parte desolada, una cosa así. Y él está en el flow de Tom Boppel, ¿no? Danzol, ok, danzol. Ya lo dijo bien. Bien, Ryan Castro, gracias. Y ahí acelera. Ahí se va y acelera. Y ahí estuvo en un flow la canción y ahorita parece que iba a acelerar. A ver. La media es que va a soltar así como un demo dominicano, ¿eh? Ya la tengo, ya. Eso va a ser seguro como que electrónica, a ver. Bueno, se aceleró, se aceleró, bien. Ha chorado, ha chorado. Bien, bien, bien. Tono, tono, tono. Esta canción te invita a tonear de una. De una y mili en la cantidad de gente. Acá hay mucho dinero. Aquí hay mucho dinero, ¿verdad? Mucho dinero invertidito. Solamente en la cantidad de gente que han congregado. Hay dinero, hay mucha inversión ahí. Lo justo, lo justo y lo necesario. Bien, Ryan Castro, Malory. Oigan, dejen sus comentarios. ¿Qué les pareció a ustedes este video? Esta canción de Ryan Castro. ¿Conectaron con la canción? ¿No conectaron con el video? Bueno, déjenos sus comentarios. Recuerden, por favor, también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos aquí como Inkaton. Aquí arriba están todos, ¿eh? Estamos en Inkaton, en Instagram, en Inkaton, en Facebook, por supuesto. Nuestra página web donde siempre los mantenemos actualizados. Estamos como Inkaton.com. Y luego lo que manda. Suscribirse a nuestro canal de YouTube. Suscríbete de una vez. Activa la campanita porque siempre vamos a estar subiendo contenido de parte, por supuesto, de nosotros. Con tanto a los artistas nacionales como internacionales. Sígueme en mis redes sociales. Yo soy Cruzado. Me encuentras como Cruzado Oficial. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima!